¿Qué pasa, camaradas? Y bienvenidos a otro emocionante video, en el que veremos qué pasa cuando dejamos durante 10 horas consecutivas a los parásitos en el Nether. Así que venga, entramos al portal y ¡wap! Y ahora que estamos en el Nether, procederemos a colocar algunos cuantos Beckons. Así que venga, me coloco en primera persona para poderlos colocar muchísimo mejor y iniciaremos con un Beckons de nivel 1, dos Beckons de nivel 2, uno, dos y un Beckon de nivel 3 para darle algo de potencia. Y tan solo salir ya empezaron a generar este tipo de bichos. Así que venga, se están expandiendo súper rápido y tan pronto como salen se están comiendo a la fauna local. ¡Esto está brutal! Así que venga, chasqueo los dedos y ponemos la cámara rápida. ¡Gracias! 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 Y para ver qué tan fuertes son estos increíbles parásitos, los pondremos a pelear contra estos ciberdemonios que tenemos justo aquí abajitos, súper peligrosos. Así que venga, nos quitamos de esta modalidad en cámara cinematográfica. Iniciamos el combate dando un ligero golpe y tan solo salir, estos demonios están tirando misilazos y ¡guau, guau, guau! Esto se ve como una película, me voy a acercar un poco más a ellos para que me den la eficidad y ¡madre mía! Es que están atacando a los parásitos, ¡pero mira esto! ¡guau, guau, 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 hermano! Esto, esto de hacer... En pocos lugares se puede ver peleas tan épicas en donde llueve fuego, parásitos... ¡Eso! ¡Los están transformando! ¡Los están transformando por la espalda, por la espalda! ¡Le va a reventar en la cabeza! ¡Corre, Forest, corre! Y es que estos parásitos están brutales, se metieron por la parte de atrás y se los cargaron. ¡Pero qué estrategia! ¿Y cómo será un combate contra un mutante Iron Golem? Así que venga, generamos algunos cuantos de estos grandulones para que se encarguen de los parásitos. ¡Y madre mía, lo acaban de sacar volando! ¡Los están transformando en parásitos! Aquí queda un último y ¡madre mía! ¡Le están haciendo bolita a él contra todo un ejército y se lo cargaron! ¡Y cómo lucharán los helicópteros apaches contra los parásitos! ¡Y tan solo salir ese helicóptero se ha acercado demasiado! ¡Tiene que tener cuidado y lo acaban de derribar! ¡SOS! ¡SOS! ¡Pum! ¡Acaban de reventar! ¡Y este otro avión de combate está siendo atacado por parásitos! ¡Madre mía! ¡Cayó el segundo! ¡Pum! ¡No que sí! ¡Y cómo lucharán los parásitos contra un mutante que tiene un rifle de plasma! ¡Así que vamos a colocar algunos cuantos de estos chicuelos para ver cómo se desempeñan los parásitos! ¡A ver si en esta ocasión pierden! ¡Golpe por acá y tan solo salir bomba! ¡Que sí les están disparando misilazos! ¡E incluso rayos! ¡Pero guau, guau, guau! ¡Igual y se lo cargan! ¡Igual y no! ¡Se acaba de meter uno de estos ojos voladores pero se lo acaban de cargar! ¡Algo me acaba de reventar directamente en mi campo de visión y se colaron por detrás y se los comieron! ¡Y para comprobar definitivamente qué tan fuertes son lucharemos contra los parásitos! Y ahora que estamos en modo survival me como una deliciosa manzana y empezamos disparándole con rayos láser seguido de esta pistolota y me están atrayendo con ellos! ¡Madre mía! ¡Pero cuánto daño me están haciendo! ¡Me están atrayendo! ¡Disparo de bazooka! ¡No veo nada a mí! ¡Digo! ¡Ah, la araña! Y ahora que estamos mejor preparados vamos por la revancha. Y ahora que estamos en modo survival iniciamos con muchas pero muchas granadas. Continuando con este láser sónico de aire y madre mía casi nos cargamos a uno de estos Beacons. Continuamos con el Rocket Launcher objetivo fijado ¡Pum! 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 Y así es como se eliminan a los parásitos. Continuamos con nuestro increíble rayo sónico de energía y ¡Wow! ¡Wow! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Madre mía! ¡Algo está atrás de mí! ¡Au! 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 ¡Me están dando en la torre! ¡Me están dando en la torre! ¡Algo me está jalando! ¡Dios mío! ¡Disparamos! 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 ¡Oh! 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 ¡Me están atrayendo! ¡No puede ser! ¡Segunda vez que me mata esa cochinada! Y esto fue ¿Qué pasa si dejamos durante 10 horas consecutivas a los parásitos en el Tether? Y es que todo esto se descontrola a unos niveles súper epiquísimos. Así que nada, si te ha gustado este increíble video, me lo puedes decir en la caja de comentarios. También puedes compartirlo con tus amigos porque siempre viene súper pero súper bien. Y un pedazazo de like ¿Por qué no? Esta es la comadreja blanca que te desea unos buenos días, unas buenas tardes o unas buenas noches. Y nos vemos en otro próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao!